Estuve un mes ilusionado con que iba a tocar adentro Y le contaba a mí Es como una fiesta Si ese fue ese fueguito Una fiesta bajo un volcán hawaiano Una corriente de aire Que no es lo suficientemente fuerte para mí Voy a predecir un desastre Que no es lo suficientemente grave para ti Y la ignoración y su sabio voy Y cuando vuelvo, no sé por qué voy No estoy contento y no siento a quién Estoy brillando, su sabio soy Me pregunté a mí, se terminé Me dijo que mañana tu verás No me faltan, no me gustan, no me gustan, no me gustan Que no es lo suficientemente grande para mí Y no me faltan, no me gustan, no me gustan Y no me gustan, no me gustan, no me gustan Y arreglándole mi sueño Que no esté suficientemente roja para ti Y la ignorancia de sus ansios No puedo creerlo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video